El loco de los panes, el que follaba con los panes, no es broma, no, el que follaba con los panes, el que follaba con los panes, tío, Dios, esto ya es de masa madre, esto será de larga fermentación, no, es harina molida a la piedra, sabes el pH que tiene esto, y la actividad amilásica, esto no ha reposado en una cuch de lino francesa, que mierda es esto Miquel, pero que estás haciendo, esto no merece llamarse pan. Iván Llarza es una de las personas que más sabe de pan de España, acaba de publicar su último libro, 100 recetas de pan de pueblo, pero nosotros le hemos obligado a probar a ciegas varias marcas de otro tipo de pan, el de molde de supermercado. Bueno, vamos a ver, la textura y el color no tienen mal aspecto. Tú, si te metes con el pan bimbo, tú lo que eres es un hijo de puta, con todas las letras, o sea, el pan bimbo ha llegado a un nivel, que sea pan bimbo o no, a todo se le llama pan bimbo, a todo se le llama pan bimbo. O sea, ha ganado la competición del pan bimbo, no vas a venir tú, con ese jersey azul, por muchos panes que hayas hecho, a decirnos que ahora está mal. O sea, no, 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 no me puedes quitar después de 20 y pico años de tradición, es que ya le veo, ya le veo, ya le veo. No es terriblemente blanco, es como cremosito, la textura aguanta. Huele horriblemente a vinagre. Me he comido sándwiches de todos los tipos, como puedes ver, por mi peso y mi sobrepeso, y en mi puta vida, o sea, en mi puta vida, he olido el pan bimbo vinagre. Iván, ¿qué te pasa en la nariz? O sea, estás hablando con el rey de los sándwiches, ¿eh? Con un tío que pesa 800 kilos. No hay nadie en España que haya comido tantos sándwiches como yo, nadie. ¿Igual a vinagre? O soy gilipollas, o tú tienes un problema mental o en la nariz. O sea, ¿cómo que a vinagre? ¿Pero qué dices, Iván? ¿Tú sabes cómo huele el vinagre? ¿Tú sabes cómo huele el vinagre? No, ha sonido bien. El sabor es igual que el olor, bastante desagradable. Edith. Bastante desagradable, dice. O sea, de verdad, o sea, yo, que, o sea, estás de verdad haciendo esto, Iván. O sea, de verdad te estás diciendo que es bastante desagradable. O sea, bastante desagradable es oler a mierda. Bastante desagradable es, no sé, tropezarte, caerte en un charco. Pero de verdad, el pampivo es bastante desagradable. Incluso haces el gesto de una arcada. O sea, de verdad, tenemos que llegar a esta humillación. Vale, no te vale, eres el dios de los padres. Pero de verdad, tenías que humillarnos de esta manera. Estoy en el suelo y me pegas una patada. Estoy en el suelo y me pegas una patada. O sea, mi madre me hacía estos sándwiches para ir al colegio y vas a venir tú con ese jersey azul a decir que huele a vinagre y que es desagradable. Con mi madre no se mete nadie. Iván, nadie. Un dos. Un dos. Muy malo, estaba claro. Estaba claro, estaba claro. Estaba claro, nos están robando, chicos. Nos están robando, chicos, de verdad. Nos están robando, chicos, y no hacéis nada. Y no hacéis nada. Nos están robando y estáis parados, tío. El olor es penetrantemente avinagrado, muy desagradable. Una cosa es que un pan, por ejemplo, con masa madre o buena fermentación sea un poco aromático e intenso. Y hay un poco de acético y de láctico. Pero otra cosa es que apeste a vinagre. La textura, de nuevo, no está mal. En serio, ahora en serio. ¿Alguien alguna vez ha olido... O sea, ¿alguien alguna vez ha olido que el pan bimbo... Bueno, el pan, el pan rico rústico tenga un olor penetrantemente a vinagre? Pero, ¿qué está pasando, chicos? O sea, de verdad. Si nos pusiéramos súper finos, a lo mejor tiene sabor a humo. Está bien, quiero decir, pero a mí me molesta una... Tiene sabor a humo, tío. Hostia, está loco. Está loco, está loco, está loco, está loco. Está loco. Tiene sabor a humo, tío. Está loco, está loco. Está loco, vaya, está loco. O sea, tiene sabor... O sea, a mí me viene mi padre y me dice este pan bimbo, bueno, este pan rico tiene un olor fuertemente a vinagrado y si me pongo fino, sabe a humo y yo le digo, mira, usted lo que necesita es acudir a un profesional y que ese profesional, bueno, pues le diagnostique lo que tiene. Pero evidentemente tiene algo. O sea, usted evidentemente tiene un problema y debe tratarse ante un profesional. Tiene una cosa, tiene ese dulzor, esa acidez son todo como truquejos un poco deshonestos para que, oh, parece como el pan de mi pueblo y tal. Pues no, es pan industrial de molde. Un dos puede ser, pero tiene sus cosas pero no sé, me molesta un poco esa... Me sabe a humo, tío. Este es más blanquito. Esto es un poco la idea que mucha gente en España tiene de pan de molde. Se deshace con más facilidad. Esto puede no ser la mejor idea que es un sándwich. Soso. Después de los otros tienen menos sal, diría yo. Tres y medio alto. Tres y medio alto, Mercadona. Este es otro pan que pertenece a la escuela de panes blancos y ligeritos sin pretensión de rusticidad. Es más solidito. La miga se necesitaría una lupa pero yo creo que tiene pintitas como pequeños restos del salvado. Además de llevar lo que es la harina blanca. Yo creo que la harina que la ponen aquí la ponen única y exclusivamente como una afectación. Necesitaría una lupa. Anda. Es una mezcla entre chocolate blanco y pies. Masticando se prolonga esa sensación de maniteta de cacao. Yo he hecho a veces medios veganos sin crack, ese tío, ¿eh? Es una mezcla entre chocolate blanco exclusivamente con una afectación estética. Este tío es un crack. Anda. Es una mezcla entre chocolate blanco y pies. Imagínate que entras en la habitación, entras en el cuarto de tu padre y ves a tu padre oliendo un pan bimbo, un pan de molde. Ya, bueno, tu padre tal. Pero de repente hace así tu padre y dice, anda, qué sorpresa. Es una mezcla entre chocolate blanco y pies. Pues, Iván, cuidado porque las drogas son peligrosas, ¿eh? O sea, las drogas realmente en el cuerpo de un ser humano lo puede destrozar. Tenemos que concienciar a la gente que esto es un peligro, esto es un peligro importante. Iván, tenga cuidado. Se prolonga. O sea, Iván, ¿cómo que es una mezcla entre chocolate blanco y qué ha dicho? ¿Y pies o pies? Creo que la harina que la ponen aquí lo ponen única y exclusivamente como una afectación estética. Anda. Es una mezcla entre chocolate blanco y pies. Y pies. Y pies. Esa sensación de manteca de cacao. Yo a veces... Y pies. Con manteca de cacao. Y si volvernos locos, tres y medio hasta cuatro. Incluso un cuatro. Incluso un cuatro. Si volvernos locos. Incluso un cuatro, chicos. Yo, que somos de la misma generación, nos hemos criado ese pan de molde blanco como en la nieve y que tiene sus virtudes. Quiero decir, a mí me encanta la pantera rosa y los donos. Me encanta. Pero la pantera rosa no es una gran pieza de bollería artesana. Ni pretende serlo. A mí lo que me molesta es la pretensión de justicia. Entonces, este... Mira apuntado, ¿eh? Tiene un potentísimo aroma a vinagre. Me imagino que todos usan el mismo conservante. El mismo inhibidor del hongo. Porque todo apesta a vinagre. También un tres. ¿Un tres? Bueno, oye, para la mierda que le metes... ¡Ay, arcadón! ¡Ay, arcada! ¡Le da arcada! Oye, el pan mismo del este le da arcada. Como la nieve, como las anteriores... ¡Ah, qué peste a vinagre, coño! Incluso diría... Un poco polvoriento. No sé, es difícil. Terriblemente ligero. No me imagino lo que le han podido meter aquí para conseguir esto. Estaríamos el mismo... Dos y medio. ¡Uf! Ahora tiene un regusto un poco asquerosillo. Sí, tienes asquerosillo. Cuida de la arcada, ¿eh? Cuida de la arcada, ¿eh? Va a acabar vomitando con el pan mismo. Bueno, ningún pan mismo... Cómo es un buen... Ningún pan mismo... Ningún pan de molde... No sé si me sabe decir pan mismo. Ningún pan de molde del supermercado está aprobado. O sea, todo lo que coméis es una puta mierda. Básicamente, un pan de molde es lo que viene detrás. ¿Cuál es el sustantivo? Pan. Un pan tiene que ser pan. Huele esto. Y huele a pan. Huele a fermentación. No apesta a vinagre ni a quesillo. Siendo como es, súper tierno. Y tiene una estructura muy buena. Fijaos, la miga tersa, pero con chicha. De hecho, esto tiene como chicha. ¿No? Tiene como... Hay una sensación como de... mmm... Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari.